Y con el compromiso de atender las demandas del movimiento antorchista desde hace meses en torno a vivienda y justicia legal en Oaxaca y en Hidalgo, las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social firmaron un acuerdo con la Dirigencia Nacional Antorchista y con ello se cancela la marcha de 20.000 antorchistas que estaba prevista para hoy del Ángel de la Independencia hacia Los Pinos. Gracias por ver el video. Que hoy tengamos algunos avances importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!